Bueno amiguitos de Planeta Carlejas, ante la pregunta de la Tierra es plana, si la Tierra es plana, yo siempre digo Eratóstenes y me pongo igual que se va a poner Eratóstenes al final del vídeo, porque me indigno, me indigno porque ya en Egipto hace 2.235 años, o sea, 235 años antes de Cristo, un tío, Eratóstenes, no solo sabía que la Tierra no era plana, sino que midió su circunferencia, midió el radio de la Tierra y su perímetro. O sea, este bestia, este amo, este Eratóstenes, este sabio, vivía en Alejandría y pues a veces iba de visita a Siena, vete tú a saber a qué, a pensar, a ver a su amiguita o lo que quisiera. Entonces, en uno de esos viajes que hizo a Siena en el solsticio de verano, pues se dio cuenta que cuando el sol está en lo más alto del horizonte, en los solsticios de verano, el 21 de diciembre, un sol, el sol se reflejaba en el fondo de un pozo. A nosotros nos pasa eso y me dijimos, pues bueno, y que los obeliscos no hacían sombra. Vamos, eso se le quedó, se le quedó que el 21 de junio los obeliscos no hacían sombra y en el fondo de un pozo se veía el sol. El sol en ese día, el 21 de junio, el solsticio está en lo más alto. Bueno, en Alejandría el tío se dio cuenta otro año que el día 21 de junio los obeliscos sí que hacían sombra y el sol no se reflejaba en el fondo de los pozos. Entonces, Eratóstenes tuvo una idea, Eureka, de decir, vamos, voy a aplicar esto para medir la circunferencia de la Tierra. Vamos, te cagas, Eratóstenes, que amo. Mira, el sol está muy lejos y todos los rayos que inciden sobre la Tierra son paralelos. Pues bien, si tuviéramos un obelisco en Alejandría y otro en Siena, si la Tierra fuera plana, el mismo día, a la misma hora, los obeliscos no harían sombra. ¿Pero pasaba esto? No, no pasaba esto. En Siena no había sombra y en Alejandría sí. ¿Y esto por qué? Pues vale, pues porque la Tierra no era plana. Si fuera plana, estos dos obeliscos no darían sombra. Pero, ¿qué es lo que pasaba? ¿Qué es lo que pasaba realmente? Mira, qué concae, qué guay que soy. Pues lo que pasaba realmente... ¡Uy! He puesto esto de colorear para hacer un poco de tiempo. Vale, pues lo que pasaba realmente es que la Tierra, al ser redonda, vamos a hacer ahora el dibujito, Un obelisco en Siena no daría sombra, mirad, no daría sombra, pero un obelisco en Alejandría, amigo, aquí sí que daría una sombra, daría una sombra. Bueno, pues ¿qué hizo Eratóstenes? Midió el ángulo del obelisco con esa sombra. ¿Por qué? Porque se imaginó que el Sol que daba en la vertical de un obelisco llegaría al centro de la Tierra. Y el obelisco de Alejandría también apuntaría al centro de la Tierra. Entonces, los ángulos que forma el ángulo de la sombra y el ángulo de los dos obeliscos con el centro de la Tierra son iguales. ¿Por qué? Porque una recta que corta dos líneas paralelas, los ángulos complementarios son iguales. Esto es una cosa básica de trigonometría que los griegos lo sabían. Y además lo midió y nos daba 7,2. Entonces el tío dijo, pues si 7,2 es un arco de la circunferencia, si son 360, lo divido y nos daba 50 veces. Esto de 50 veces me lo guardo por aquí. Vale, entonces Eratóstenes midió la distancia que había entre estos dos obeliscos, entre Siena y Alejandría. Fue un tío, lo midió con cadenas, tardó ahí 5 o 6 meses y la distancia que le salió fue de 800 kilómetros. Vale, pues entonces si a un arco de 7,2 grados le corresponden 800 kilómetros, la circunferencia entera de la Tierra, que son 360 grados, será X. Hacemos los cálculos y nos va a dar, ¿cuánto? Pues nos va a dar 40.000 kilómetros. Mirad, aquí me ha guardado lo de 50 veces. 50 veces también lo multiplicamos por 800, que era este arco de 7,2, y nos da también 40.000 kilómetros. Vamos, Eratóstenes, tío. Eres un amo, o sea, porque el diámetro real de la Tierra es de 40.075 kilómetros, se equivocó el tío en 75 kilómetros. Si es que era para hacer un monumento a este pobre Eratóstenes. Y claro, aquí tenemos a Eratóstenes y de repente, si yo le preguntara, oye, Eratóstenes, gran amo, gran amo de hace 2.200 años, ¿qué les dirías a los que dicen que la Tierra es plana? ¿Qué le dirías? Tú que me diste la circunferencia aquí en Egipto hace 2.200 años, ¿qué le dirías? Pues mirad cómo se va a poner Eratóstenes, yo casi me callo, aunque iré radiando lo que le pasa. ¿Qué les dirías a los que dicen que la Tierra es plana? Pues el tío empieza a cambiar de color, se pone rojo. Se pone rojo, los ojos se le inyectan en sangre, empieza a abrir la boca, los ojos se convierten en sanguinolentos, le salen pupilas de reptil, unos pequeños cuernos, empieza a sudar, a sudar, a sacar la lengua, la lengua escupe sangre, porque es que no lo puede aguantar realmente, no puede aguantar a los terraplanistas. Empieza a apretar los puños, de la boca le salen espumas de sangre, sapos, sapos que cazan moscas, mira, esta mosca. ¡Hala! ¡Capatins! Me la como para adentro. El sapo se ha comido una mosca, de la lengua también salen culebras, y el tío, pues ¿qué les dirías? ¿Qué les dirías, gran eratóstenes homach? ¿Qué les diría? Pues ahora os lo voy a decir. ¡No ser burros! ¡No ser burros y estudiar un poco! Estudiar. No me vengáis ahí con que la Tierra era plana. Estudiar y veréis cómo es fácil deducir, con un palito y la sombra, el diámetro y el radio y la circunferencia de la Tierra. ¡Qué gran verdad, gran eratóstenes! Bueno, si no tenéis ganas de estudiar en los libros, pues otra cosa que os aconsejo, sería lo que voy a hacer ahora. Mira, estaba aquí, tenía ganas yo de dibujar eratóstenes. Bueno, le voy a preguntar a eratóstenes, a eratóstenes que les dirían a los que no quieren estudiar. Pues no me acuerdo lo que dijo. Bueno, que al menos seguir a... ¡Hombre! Al menos seguir a Planeta Carleja. Gracias, eratóstenes. Algo se os quedará. Bueno, chavales, pues... Con la historia de Eratóstenes, se acaba este vídeo. Cuando alguien os pregunte qué opináis de la Tierra realmente plana, vosotros les miráis fijamente a los ojos y decís que la Tierra es plana, ni cachis la mano. Si eratóstenes levantara la cabeza. Te comían los higadillos. Bueno, chicos, a pasar el verano, empieza el curso, empezamos el curso con este vídeo. Aquí está Planeta Carlejas, para lo que queráis y para aprender un poquito de Geología y de Historia de la Tierra. ¡Besos! ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!